Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y les traigo un review sobre una base de maquillaje que compré cuando estaba de vacaciones en España y es esta de aquí que es la Liquid Skin, Second Skin Foundation de Kiko. Es esta, tiene un SPF de 15 y es una base de maquillaje que es ultra ligera y como su nombre lo dice, la apariencia que deja la piel es de piel. Una segunda piel que te pones ahí y es como si pusieras un velo encima de tu piel que te borra las imperfecciones, simplemente deja que tu piel siga ahí, pero te borra las imperfecciones, te las difumina y ya está. Este tipo de base se está poniendo muy famosa porque las porianas utilizan esto como el blur de los filtros estos que tienes de Instagram que te difuminan la cara, pues este tipo de bases son para eso, simplemente para difuminarte la cara y que se te vea mejor. Esta base es muy 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 ligera, viene con un gotero que me encanta porque el gotero cuando lo exprimes coge exactamente la cantidad que necesitas para toda la cara. Yo cojo con el gotero uno entero, lo pongo en la palma de la mano porque es muy líquida y luego ya con una Beauty Blender la voy aplicando en las zonas donde me interesa, que es el centro de la cara básicamente y luego queda siempre un poquito más y eso lo aplico en la zona donde tengo manchitas. Es una base que se puede ir construyendo hasta llegar a media, eso me encanta. Hay días que yo utilizo un poco más, hay días que utilizo un poco menos, depende de lo que vaya a ser, pero con un pop, les digo, tienen suficiente para cubrir la cara entera. El color que yo elegí es el neutral 80 y a mí me va fenomenal. Es una base que no pone en ningún momento que es de larga duración, pero a mí tengo que decirle que me dura todo el día. Yo la fijo con mis polvos translúcidos de Chanel y como el polvo tiene un acabado también muy natural, pues el acabado que me deja la combinación es fabulosa. El acabado es, no llega mate porque no llega, pero si le aplicas un polvo por encima sí se puede ver un poquito más mate. A lo largo del día ya se va viendo un poco más natural, pero al momento de aplicarle el polvo sí se ve mate. Yo no soy fan, 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 fan de las bases que son muy, muy mates porque tienden a verse un poco menos naturales, digamos. Entonces el acabado realmente es como, no es ni mate, ni muy dewy, glowy, ni nada por el estilo. O sea, es un acabado, es piel, realmente es que tu piel se ve como piel y punto. Yo, como pueden ver, mi piel se ve muy, muy, muy bonita, se ve muy unificada, se ve radiante. Y yo que no me apliqué hoy, ni siquiera highlighter ni nada, pueden ver que el brillito que se ve aquí es uno de, realmente de piel saludable y punto. No es nada exagerado, no es nada, porque el blush que tengo es mate, o sea que esto todo es del acabado de la base. Entonces, yo, ¿qué quiere que le diga? No tengo nada malo que decir, no tengo nada malo que decir. El precio son unos 18 euros, es un precio intermedio, no es ni caro, ni tampoco es un precio de las más baratas de esta de supermercado, pero realmente vale la pena. La cantidad es la misma que tiene cualquier otra base de maquillaje y, como les digo, como solamente hay que usar un pump, con eso, creo que va a durar bastante y no tengo nada más que decir, es que no puedo decirle nada. Me encantó, me compró, me enamoró y lo malo es que aquí en República Dominicana no hay Kiko para seguir comprándola, pero les voy a decir algo que nunca pensé que les iba a decir y es que va ahí, ahí, con la Vita Lumière Aqua de Chanel y el precio, claro, es mucho más barato, es casi la mitad. O sea que, bravo Kiko, hicieron una muy muy buena base, si todas las bases son así, no lo creo, fenomenal, pero a mí me han creado la curiosidad de probar alguna otra, pero ya con esta me quedo fija entre mis bases favoritas, sin duda. Y ya está, chicas, este ha sido mi review de esta super mega base de Kiko, la primera que pruebo y que me encanta. Si les queda alguna duda, por favor no dejen de escribirme un comentario, aquí, en el blog, en las redes sociales, les dejaré todos los links aquí debajo. Nos vamos a ver muy muy pronto en el próximo video. Un super beso. Chao.